Ya casi es 6 de junio. ¿Tienes listo tu kit Voto Seguro? Para salir a votar, recuerda llevar tu cubrebocas, gel antibacterial, bolígrafo y lo más importante, tu credencial para votar. Sí, porque a la democracia nada la detiene. Con tu kit Voto Seguro participas, te cuidas y votas. ¡Ey! ¿Ya estás listo? Elecciones Oaxaca 2021. Participa. Cuídate. Vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.